DJ ENERGY DJ ENERGY Si tu quieres que te vayas mami ponte Ponte a la tabona Ponte a la tabona Ponte a la tabona Ponte a la tabona Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Pa pegarme mas Pa pegarme mas Dame que dame Dame que dame La competencia no es temible Baca con la gata disponible Sonato increíble Para los que no lleguen combustibles Pide mi calibre y yo te leo Así que hasta la que está buscando un roce Que le cuento en fantasía 20 poses Después de la gente calentón Cada pinta va a el hinchazón Vamos a comernos y me di reputación Pégala 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.